Soy José Francisco Juracek, sacerdote de la Compañía de Jesús de la provincia chilena y actualmente capellán general del Hogar de Cristo. Quisiera compartirles dos momentos significativos de mi vida que marcaron mi historia y que de alguna manera me tienen aquí. El primero ocurrió en 1997, siendo yo estudiante universitario, estudiaba Ingeniería Civil. Con un grupo de compañeros y de distintas universidades participamos de una experiencia de trabajos voluntarios de construcción de viviendas a 700 kilómetros al sur de Santiago, en la ciudad de Curanilaue. Y esa experiencia de encuentro, de servicio, de construcción, me abrió los sentidos a una realidad que yo no conocía. La realidad de la miseria, de la exclusión, de mucha marginación, mucho dolor. En una ciudad, además, golpeada por el desempleo, que por años había estado bullantemente relacionada con la minería del carbón y ahora muy, muy, muy deprimida. Y eso determinó el sentido que yo le di a mis estudios y años después me llevó a entrar a la compañía de Jesús. El otro momento ocurrió en el año 2000, a algunos metros de este lugar, en la Sala Padre Hurtado de Cuidado de Enfermos Terminales, Cuidados Paliativos de Fin de Vida, donde semana a semana, cada viernes, yo venía como voluntario. Fue en el encuentro con el dolor, con la enfermedad, con la muerte de las personas que aquí venían a pasar sus últimos días, que también, una vez más, me hice algunas preguntas fundamentales y me dieron, de alguna manera, un empujón para entrar, algunos meses después, en la compañía de Jesús. ¿Y para ti, qué momento cambió tu vida? Gracias. 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 Gracias.